La verdad es que escuchar por tercera vez hacer un llamado a un consenso para tratar el tema haitiano por el Presidente de la República a nosotros nos llama a preocupación. Por tercera vez y nosotros como partido cuando fuimos convocados asistimos por delicadeza, por prudencia a escuchar cuál era el plan que tenía el gobierno para tratar este tema. Pero yo creo que antes del gobierno hablar de consenso, debiera tratar de hacer un consenso entre ellos, porque aquí en este país todos estamos claros con el tema migratorio, con el tema haitiano. Excepto el gobierno que tiene una serie de contradicciones y funcionarios que dentro del gobierno están contrario a la política que hace creer el gobierno que tiene. Y digo hace creer porque nadie los obligó a mandar las dos leyes que tratan de evitar que este país de manera soberana pueda repatriar a los ilegales cuando lo entienda de lugar. Nadie los obligó. Fue el propio gobierno que mandó estas leyes y para tratar de borrar este tema, para tratar de sacar de la palestra pública este tema, entonces se destapa llamando por tercera vez a un consenso que repito, en este país todo el mundo está claro con ese tema. Excepto el gobierno, excepto el gobierno, excepto los que mandaron esas leyes aquí al Congreso Nacional. Por lo tanto, yo no sé de qué consenso están hablando. Y el tupé de que nosotros, la oposición, que tenemos el deber ineludible asignado por el pueblo dominicano de criticar las cosas que no están bien, pretenden de ser la voz del pueblo ante este tipo de acciones que no digamos nada. Pretenden que nosotros quedemos callados ante la intentona de vulnerar la soberanía nacional con la repatriación de los ilegales. ¿De qué consenso me hablan? ¿Cuál es el consenso que quieren? ¿Cuál es el plan que tienen? Debió exponer el plan que tiene con el tema haitiano. El pueblo dominicano se quedó esperando que justificara, que explicara, que razonara por qué enviaron esas leyes aquí al Congreso Nacional. No, el pueblo los obligó a retirarla, pero no son capaces de pedir disculpa, de aclarar por qué esas leyes fueron enviadas al país, y quieren borrarla de un plumazo, con que la oposición nos callemos y con que vamos a un consenso. Perfecto, vamos al consenso. ¿Dónde está el plan que ustedes tienen como gobierno? Porque la política migratoria de un país es responsabilidad de quien gobierna. Y aquí las leyes están claras. Aquí no hay que hacer ningún consenso porque las leyes están ahí. Lo que hay es que cumplirlas, señor presidente. No hay que hacer ningún consenso para repatriar los ilegales. ¿O no fue en este gobierno que después de haber pasado por 17 chequeos militares, una guagua venía cargada de haitiano? ¿O no es en este gobierno que los cónsules con los consulados cerrados dan más de mil visas? ¿O quién los obliga a eso? ¿Y de qué consenso estamos hablando? ¿Y para qué hay que hacer un consenso? No, lo que hay es que cumplir las leyes migratorias de este país, que son muy claras, y repatriar a todo aquel que sea ilegal. Y si es que lo están presionando desde los poderes, entonces que lo diga. Que le diga al pueblo, yo no puedo porque es la presión que tengo. Es una explicación lo que debe darle al pueblo con relación a ese tema. Nosotros queremos que quede claro que como partido Fuerza del Pueblo no tenemos ni vamos a asistir al tal llamado porque es solamente una propuesta mediática. No se trata de un verdadero plan para salir de este tema, no es verdad. Es una solución mediática ante la crisis por la que pasaron cuando enviaron esa ley. Y Genao, si estuviéramos callado, si estuviéramos callado el pueblo y nosotros, esa ley se hubiese aprobado aquí con la mano levantada de todos ustedes. Si el pueblo se hubiese callado como tú pretendes, hoy tuviéramos una ley aprobada aquí en el Congreso Nacional que el país no pudiera repatriar a los ilegales. Por lo tanto, no vamos a callar, de ninguna manera no vamos a callar ante este tipo de acciones. Ni tampoco vamos a callar con el tema del medio ambiente. Y somos nosotros responsables de que hayan puesto a una persona a dirigir medio ambiente, que lo primero que dice es que él no sabe nada de medio ambiente. Es la improvisación de esta gestión de gobierno. No somos nosotros los responsables. Es un desorden en la administración pública lo que tenemos. Ah, ahora es politizado el tema. Ah, porque no quieren que hagan ningún tipo de denuncia. Pero son ustedes que tienen ese desorden. Nadie los obligó a poner una persona en medio ambiente que cuando llega dice que él no sabe nada de ese tema. Entonces, no, no ahora, no quieran ahora que nosotros no critiquemos. El pueblo nos eligió para nosotros hacer las críticas constructivas que merece las acciones de gobierno o las desacciones de gobierno. Las malas políticas, las improvisaciones. No saben gobernar, no saben gobernar. Por lo tanto, tendrán que soportar que durante estén haciendo las cosas mal, nosotros lo vamos a estar criticando. Y politizado, que lo está politizando es quien pretende decir que es la oposición la culpable de los incendios forestales. No, es que los guardaparques están descalzos, literalmente descalzos. Literalmente descalzos, desprovistos de todo. Por lo tanto, hagan las cosas bien si no quieren que nosotros hagamos lo que nos corresponde criticando lo que no está bien. Muchas gracias.